Bien, vamos ahora a trabajar con bordes de documento. Para insertar bordes seleccionamos la opción de diseño, la ficha diseño y hacia el lado superior derecho se encuentra la opción de bordes de página. Seleccionamos bordes de página y por defecto sale como ninguno. Podemos ponerle un borde de tipo cuadrado que va a contornear la hoja específica del documento, un borde con sombra haciendo énfasis hacia un determinado lado, un borde con troplado en tercera dimensión en 3D o algún otro borde de tipo personalizado. Vamos a insertar primero un borde cuadrado y podemos definir luego, después de haber definido el valor borde, seleccionamos el estilo de borde. Acá hay algunos formatos específicos. Este, por ejemplo, parece interesante. Y también podemos definir, aparte del estilo, podemos definir el color. Vamos a poner el color naranja para que se distinga y el ancho del borde. En este caso está por defecto por un cuarto de punto. Y también podría incluirse algún arte específico. Por eso, eso cambiaría el estilo del borde. Y luego, voy a seleccionar la opción de aceptar. Y observa que ahora ya puedes visualizar el borde que hemos elegido. Está aquí. Y es el borde que aparece en cada página del documento. haha y Dude C Power ¡Gracias!